Ay, Luis, la tierra está en chévere. Los árboles, las plantas, las flores, todo, todo. ¿A ti también te gusta la tierra? Obvio. A mí también. ¿Así? Por eso no me baño. Era por eso. Ah, Dios mío, este Luis. Ya bueno, eso te lo paso. Pero lo que no paso, te juro que me molesta tanto, es que sigue habiendo gente que se empeña en ensuciar el medio ambiente. Y eso, ¿a quién no le molesta? ¿A quién no le molesta? Se ha amargado, se ha amargado. Tranquila, Jenny, tranquila. Mira, cálmate. ¿Sabés? Hay gente que así como destruye al planeta, hay también gente que lo cuida. Hay gente que se esfuerza por cuidar el lugar donde está. Sí, pues bueno. Y como hoy, ¿qué tenemos son nuestros amigos de Cajamarca? Que desde chicos, desde el cole han aprendido a ser agricultores y cuidar el planeta. Así es. Y por eso, vamos a conocerlos. Vamos. Mi tierra de tinagones, mi tierra de tinagones, El guanchaco es un pajerito que le pica el maíz y que vuela en los árboles. Cuando ya el guanchaco lo pica, ya está el maíz ya para cosecha. Nuestra madre de tierra, tenemos que abonarlo, tenemos que despedrarlo. Así como lo sembramos y lo estimamos a nuestra chacra, ella también nos da de comer, ella produce los granos, papas, cebada, maíz. En el cacerío de tinajones, en el distrito de Matara, en Cajamarca, no adultos aprenden con emoción a sembrar las semillas como lo hacían sus ancestros. Este plantel, a lo largo de más o menos de cinco años, viene trabajando con el proyecto Chacras, que tiene por objetivo recuperar e incorporar los saberes locales de la comunidad en la enseñanza de la escuela, fortalecer la diversidad y la variabilidad de semillas que se debe mantener en cada comunidad. Todo con el fin de que los niños aprendan y valoren su cultura y tradición, y de paso, van manteniendo viva la diversidad que beneficia al medio ambiente. Nos dan algunos saberes que aprendemos. Los miembros de la comunidad, ellos dan de su tiempo para enseñar a los niños. Cómo se prepara un vivero, debe enseñarles el profesor, para que siembren más que sea de lechuga, de manzanilla, y entonces ellos van a sus padres del campo a decirle, papá, el profesor nos enseñó a hacer un vivero, ya no vayamos a comprar las plantas, yo voy a hacer un vivero. He aprendido cómo debemos verlo a los choclos, para las humas y cómo verlo a los choclos, para sancocharlo, y he aprendido a quitar las hierbas a la chacra y del lado del maíz. Nosotros queremos aprender para que cuando estemos grandes, nosotros enseñemos a los otros niños. Y así, las sabidurías pasan de generación en generación. Nuestra madre de tierra es buena. Es nuestra madre que nos da de comer los choclos. La madre tierra es un ser vivo, porque nos protege la vida y nos da el agua y la comida. Sin embargo, el Estado no apoya esta propuesta bien chévere, con una mejor educación. Un docente atiende dos, tres, tres aulas, o a veces hasta cuatro, y si es posible, a todos los grados. Y eso, bueno, requiere de una experiencia para poder trabajar. Las autoridades educativas no se involucran, o no quieren involucrarse en este tipo de enseñanza. Yo pienso así, a mejorarlo a las chacras, o a ser un poquito profesional, pero no olvidarme de nuestra madre chacra, porque ella nos alimentaba. Sí, es muy importante, porque también debemos saber eso para sembrar nosotros y seguir haciendo las costumbres de nuestros papás, profesores. Ya contamos con una chacra escolar. Tenemos en mente que sean unos buenos agricultores, unos buenos campesinos. Y es que lo más importante es crecer con la seguridad, que con nuestros saberes, sí es posible conseguir el desarrollo personal y comunal. Y dejar de lado la idea de que solo alejándonos de nuestras tierras, seremos mejores. Que aprendan los saberes que nos enseñan nuestros profesores, familiares o padres, nos enseñan a ver. Bueno, yo quiero hacer un campesino para sembrar los alimentos que se dan acá, en el caserío de Tinajona. ¡Vamos a enamorar! ¡Vamos a enamorar!